Alerta queridos míos, primer senador demócrata le dice a Biden, saca la chueca. El noticiero republicano. En un giro digno de una telenovela, el senador demócrata Peter Welch, DBT, ha decidido tirar la casa por la ventana y pedirle a Joe Biden que se haga por a un ladito. Sí, así como lo escuchas, Welch, en un artículo de opinión para The Washington Post, le dijo al presidente que es hora de colgar los guantes por el bien del país. Increíble pero cierto, Raza. Welch, quien es nuevo en esto del Senado y se le considera más progresista que un tiktoker en campaña, no se guardó nada. Dijo que Biden es un hombre de una decencia poco común y que se preocupa profundamente por nuestra democracia. Pero que los números están más feos que una piñata, mal hecha. Y que el peligro político para los demócratas está más cerca que la próxima quinceañera. El senador no se detuvo ahí. Él citó el desastroso debate presidencial de Biden, comparándolo con un churro, y afirmó que no podemos ignorar el mal desempeño del presidente en el mismo. Así que en palabras de Welch, necesitamos que nos ponga en primer lugar, como lo ha hecho antes. Sácate una nueva, Biden. Con esta posición, Welch se une al creciente coro de voces que están pidiendo que Biden se retire de la carrera. Ahora son diez los congresistas que le han dicho al presidente demócrata. Hasta la vista, baby. Y justo antes de que los asesores de Biden se reúnan a puerta cerrada con los demócratas del Senado el jueves, esta noticia ha caído como bomba. Según político, el líder de la mayoría, Chuck Schumer, ha invitado a los asesores de Biden para intentar calmar las aguas en el grupo demócrata. Pero, según Axios, en privado Schumer, está diciéndole a los donantes que está dispuesto a apoyar a un candidato diferente a Biden. Esto se está poniendo más interesante que un partido de fútbol en tiempos extras. La reunión de este jueves es crucial para Biden, quien aún tiene un núcleo duro de senadores que lo apoyan y debe convencer a los indecisos de que él es el único candidato demócrata que puede darle en la torre a Trump en noviembre. Así que, mientras tanto, nos queda esperar y ver si el buen Joe logra salir bien librado de esta fiesta de drama político. No te despegues, porque esto promete más vueltas que una novela de las 8.